Hola que tal aquí de RK Darker en un nuevo video de los Sims 3 con nuestra familia Darkeriana Y bueno, si veis este pequeño estado aquí pues eso, nos acaban de ratear tío, nos acaban de ratear Lo más curioso os voy a contar No, 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 espera, uy, madre mía tú, gracias por acordarme, música al carajo Ay, gracias joder, vale, lo más curioso os lo voy a contar porque es que en serio me tengo que reír Porque bueno, nos ratearon y bueno ya no se puede hacer nada, vale, compañera, vale, ahí me dio, vale Vamos a cambiarle primero que esto del color un poco más naranjesco Uy, Dios ¡Ay, Dios! Ándale, así Y esto... un color negro Ah, no, yo digo que un color así negro, 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 vale Ándale, este negro me gusta Soy tontísimo, vale El caso Bueno Vamos por partes, vale He estado mejorando un poquito la casa, como podréis ver ya tengo Ya tengo mi batería bedevórica Una pequeña luz más Una tele mejor Un sistema de sonido Y una estufa nueva Porque aquí viene lo curioso, vale Aquí viene lo curioso Y una cama nueva, por cierto Me cago en Ok Y ya está Y ya está Si no podemos, vale Joder, que es que hay construcción aquí al lado Y joder, me está tocando mucho las pelotas, vale Pero vamos por partes O sea, como se iba diciendo Entra el ladrón Y yo digo, vale Un ladrón ¿Qué es lo que te puedes imaginar? Se lleva cosas más valiosas, vale O sea, teniendo la tele Mi sistema de sonido Mi batería Mi guitarra esta Incluso Yo que sé O sea Más que nada la tele Y el equipo de sonido, vale Y entra a la cocina Y se lleva Mi estufa Esta Que seguramente valía como 300 O 325 ya O menos incluso, vale Porque Ya sabéis que lo usado siempre vale menos Y viene la cocina Y se lleva mi estufa Y yo así de ¿Cómo os quedáis? No, no, no ¿Cómo os quedáis? Viene y se lleva mi estufa Así como que Ah Ok Teniendo mi tele Teniendo mi estéreo Teniendo mi batería Mi guitarra No sé Y vienes a mi casa Y te llevas mi estufa Ok Y ya está Y ya está ¿Por qué? Porque así es la gente Y así son los Sims Son un poco imbéciles ¿Vale? No sé Yo creo que Un ladrón de verdad Se hubiera llevado a la televisión O incluso el estéreo Pero bueno Los Sims son imbéciles Y bueno Yo qué sé ¿Vale? El caso pues fue ese Así que Volviendo al tema Y volviendo al juego Pues eso Vamos a continuar Que en serio No doy crédito En serio Así os lo digo No doy crédito a todo Es mi imaginación Cuando grabo Los Sims Se ve mucho más oscuro De como Normalmente ¿Sabes? Voy a ver si le puedo Suir un poquitín El brillo ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está el brillo? No lo veo, eh No lo veo No lo veo No lo veo Ok A falta de brillo Pues le voy a tener que Intentar subir un poco El brillo con el Vegas Madre mía Ay Dios No, no, no Es que Es imposible Tú Que venga un ladrón A tu casa Y que no se lleve Ni la tele Ni el estéreo Ni hostias Que se lleve tu estufa Que es más barata Que la carne ¿Vale? Yo que sé Que hubiera tenido Incluso esta estufa La nueva que tengo Esta La aerodinamizada Digo Mil ochocientos Ponle Que la vendas En En mil Simileons Ponle No, no No es que Es especialmente ¿Vale? Pero Me roba una estufa De cien pesos De cien Simileons Ponle Oh Shit Muy cerca Espero que no tengan Nada de las canciones De De esas tengan Copyright Porque como tengan Copyright Ya me lié También Voy a tener que Quitar la La batería Y tal En serio Se ve muy oscuro Cuando lo estoy grabando Es demasiado Oscuro Y ya está Tocamos Como unos señores ¿Qué os parece? Tocamos También Quien nos deberían De contratar En serio Mejorar La habilidad De guitarra Prefiero Esta Y aquí La batería Acompañera Del metal Necesitas ir a trabajar Y si no Y si no trabajas Pues no recuperamos Lo que gastamos En la estufa Es que En serio Tío Yo lo voy a seguir Flipando Toda mi vida En serio Así Oye tú ¿Qué hace Compañera del metal? Ah vale Ya nos trajeron La deuda ¿Qué? ¿Te quedas ahí? No te voy a dar Un centavo negro Largo Largo Ya tío Pero como quieres Que llegue De buen humor Después de que En la noche Entran a tu casa Y te roban En la estufa Es que es imposible Es imposible Es imposible Que lleguen Es imposible Que después de Después de una noche Como la pasaste Tu humor Esté así como que De ¿Cómo se llama? Esté bien ¿Sabes? Era obvio Que no Ya me imagino En el trabajo Le preguntan Ahí de ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás de mal humor? Y así de Hombre Que ha llegado un tío En la noche Que me he despertado Me he parado al baño Y ha llegado un tío Ahí en la noche Y me ha robado la estufa No sé cómo lo ha hecho No sé cómo lo ha envuelto Pero nada más me dijo Que venía a sacar la basura El caso es que se veía A tamaño bulto Ahí que yo qué sé qué Pero se robó mi estufa Y ya está Nada más ¿Por qué? Porque esto es lo Sims Porque esto es lo Sims Y en lugar de robarse La televisión O el sistema de sonido No Entro Y me llevo tu estufa Y ya está Y ya está Es que es imposible Totalmente Pero bueno Sigo sin creérmelo Venga tío Venga Hace el friki Hace el friki Con tus compañeros Porque es que Ahora sí que ahorita Ayudarle al jefe O a experimentar O a trabajar Mira No te digo nada Pero no creo que puedas Sinceramente La vas a cajetear Compañero Vamos a subir la apuesta Un poco Y tú de mientras Hombre Te estás meando Y nomás no vas ¿Vale? Me cuentas Me cuentas las historias ¿Eh? Ah, ¿por qué no? Es bueno Vale, vamos a llegar A llegarle a la guitarra Vamos a agarrar la guitarra Y vamos a irnos Se está pelando de hambre Tratidad comida en mal estado Que vayas hasta acá Vamos a ver si se gana Un poco de pasta Porque es que Tengo una cuesta aquí De ser de 50 propinas Y hostias ¿Vale? Típicas pues De toda la vida Y ya está Venga Tocar a cambio de propinas Ole Y aquí le truque Que ha venido a ver Un mundo chiquito Y así La sala pasa cantando Ay, Dios Es que en serio Yo soy el más afectado Porque ella Lo que viene siendo Está Normalita ¿Sabes? Sigue ganando experiencia Como quien dice Y yo Yo estoy Yo estoy que me lleva el orto Eso sí Yo estoy que me Yo estoy que me lleva La jodienda Pero claro ¿Cómo ella se va a quedar así? Hombre Lo de las sombras En los Sims ¿Dónde está? Iluminación y sombras Es que Tío De por sí Ya se ven Ya se ven Regulares Reinicio Ah, tío En serio Déjalas en alto Joder Es que tío Por lo de las sombras Es por lo que me va A regular el juego ¿Vale? O sea Me va bien Me va bien Yo lo estoy viendo Perfecto Pero en el video Se está viendo Regular ¿Vale? Y por cierto Algo que no he hecho Voy a poner un momento La pausa Es Perdonad Perdonad si habíais visto El banner al principio Pero ya sabéis Que yo hago directos Y Siempre se me va la olla Continuamos Bueno Que de por sí No hay mucho que ver Allá abajo Pero Yo qué sé Luego molesta Por X o Y razón Es que hasta Ya estoy estresado Tío En serio O sea Yo estoy en tensión máxima Mientras ella Tocando A base de Por propinas Y no No Nada No 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 Que sí Le han robado Pero Yo qué sé Así como que Está bien Voy a drogar Con un poco de propina Que es lo peor Que puede pasar Ok Ya estoy muerto Tío Ya estoy muerto Y seguramente Estoy haciendo Experimentos nucleares Allá adentro Hombre Ayúdale un rato Al jefe Bien te puede servir Ahí le dices No 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 Que jefe Que me acaban de echar Me acaban de echar El oro encima Y aparte Que estoy Avedemorizado Pues eso Que me robaron La estufa Vale No sé Me dijeron Que nada más Iba por la basura Pero me robaron La estufa Y ahí el jefe Así de Está bien Trabaja más duro Tal vez Tal vez algún día Puedas ganar más dinero Y así de Qué hijo de fruta Que es Maldito negro azotador Venga vamos a trabajar Venga Sandy Vamos a trabajar Hija Vamos a Estudiar teoría musical Bueno sí Un rato De momento Vale Ay Dios Venga nosotros Regresamos Vamos de momento A casa Porque no tenemos Nada que hacer 324 Hombre ¿Qué pasa hijo de fruta? Ah claro Ya llegó el coche Por acá Para recoger A la otra Pero bueno A ver Tú negro Lo que vas a hacer Va a ser lo siguiente Te vas a destensar Pero venga Vas a soltar Todos tus loros En la batería Así te lo digo Así Desquítate Ya después Ya después Yo me encargo De comprar la siguiente Pero Tú desquítate Vale Vamos Vamos de aquí Que un rato Se quede ahí Y pues eso Madre mía Pobrecito En serio Es que en serio Tío Vale Pero por lo menos Me mejoró Me mejoró el ánimo Vale Me mejoró un poco Sin efecto Me mejoró un poco El humor Pero por la casa Realmente Porque si le quito esto Pues eso A ver Vete a dormir un rato No bueno No a dormir A dormir no A dormir no Échate una siesta Una rápida Un zampete rápido Guitarra nivel 6 Le van a hacer Música Los demás También debería visitar Ole Hombre Yo no digo que no Eso también es lo que Lo que necesito hacer Vale A trabajar Como se debe Es lo que necesito hacer Comprar los libros Esos apetepóricos Porque No veas O sea Ella ya está En nivel 6 De guitarra Creo Si no Nivel 6 De guitarra Y yo creo que no Yo voy en nivel 2 Es que soy flipante Lo que debería hacer Voy a hacer Comprarme otra guitarra Donde está Ahora si que le voy a dejar Me debería comprar Esta de 1000 Porque yo lo valgo Pero Me voy a comprar Otra Otra zona flux Otra clásica De toda la vida Y Vamos a Personalizarla un poco Vale Si se cargan Hoy las texturas Y todo eso Y todo el pecorrio Pues eso Mostrar solo el contenido Personalizado Vamos a ponerle Una cebra Vale La cebra Azur Así No A ver este Andale Este mola Luego aquí Es una madera Vamos a ponerle Para que no joda tanto Una madera blanca Ahí blancuzca Esa es la de atrás Supongo O cual No se ni cual es Tío No se ni que madera Estoy viendo ahorita Bueno De por si No esta cambiando Ninguna A ver A ver Esta de aquí abajo Venga Cambia aquí abajo Ah vale Es que Esta laggeado Esta laggeado A ver Andale Y aquí Hombre Una madera Un poquito Más Oscureta Totalmente Blanca Que la debería De hacer Totalmente Naranja En el dado caso Porque Es para DRK Vale Pero No se Me gusta Me gusta mucho Los codoles De madera blanca Por alguna razón Extraña Así que Vamos a dejarla Vamos a dejarla Así Vale Vamos a dejarla Así Y vale Vale Agarramos No Espera Limpiar ¿Qué? Limpiar Sacarla Ah no Saca esto Coño ¿Qué hizo aquí? ¿Qué chucha Me hiciste aquí Mujer? Ah claro Estaba sacando la comida En mal estado Y me la lio Me la lio Parda Porque le dije Que te pueda tocar Y me la lio Pardísima Vale Ya Ya entiendo ahora Venga Lama esto Hijo tío Y ahora Lee eso Y si no te da Tanto sueño Te me pones A practicar Guitarra Para subirla Para subir La siguiente habilidad Porque No veas Hombre Tú estás apestando En lo que viene Haciendo a Choto Gordo Y no te acaban En la cara Así que Ay Dios Ay Dios No me hagáis caso Estoy flipándolo En colores Ay Dios A ver entonces Tú te quedaste Con esta Vale Yo me quedé Con la blanca Y la batería Pues eso Como no tenemos Otra Pues es de ambos Formar una pandilla Jueves en la noche Hombre Obtener un ascenso Hombre Lo que sí Lo que sí Es sapete Bórico y tal Se siente Afortunada Madre mía Sácame un carambit Negra Te compro una compu Te compro una compu Te compro el compu Te distrae Te compro unas cajas Sácame un carambit Ale Madre mía Madre mía Venga Pégate una ducha Que apestas a Choto Gordo Tú como va Compañero Tú vas a Choto Gordo ¿No? Ahí de ¿Cómo te vas a Choto Gordo? Detrás de los peligrosos Ahí de Te explica Te explica Cómo reutilizar el uranio Y cómo deshacerte Del plutonio ¿Sabes? Para que luego Mañana llegues Con el jefe Y le digas Que te pregunte ¿No? Que te pregunte Ahí el jefe ¿Y qué entendiste De ese libro? Dime Te voy a hacer Te voy a hacer Unas preguntas Dime ¿Cómo reutilizamos El plutonio Y cómo desperdiciamos El uranio? Y ahí es cuando le dices Pues mire jefe Lo único que le puedo decir Es que el plutonio Lo mandamos a tomar Por saco Y el uranio Lo desperdiciamos En bombas Y asesinamos gente Y ahí es cuando El jefe te dice Madre mía Este tipo sabe Lo que se hace Te voy a dar Tres ascensos seguidos Y ya está Estoy loco tío He visto demasiados Juegos de guerra nuclear ¿Vale? No me hagáis mucho caso Estoy un poco loco Hombre Adiós Ya te estás pelando De sueño A ti no te importó Que nos robaran La estufa A ti no te importó Que nos robaran La estufa Hombre Tú te pelaste De sueño Y te estás pelando De sueño Te fuiste a trabajar Te fuiste a sacar Propinas con la guitarra No hombre ¿Tú qué? Que sí Que ese Que ahora sí ¿Cómo se llama? Que ese estrés El que compró La estufa Yo pa' qué Yo pa' qué Ay dios De vera ladrón Hombre Ella no lo vio Yo sí Pero Compañero Ahí está Que llegue A las conclusiones Ahí de Conclusión De conclusión De toda la vida El uranio El uranio Es peligroso Y ya está Eso es todo Así que ya sé Que no nada más Es el uranio Y plutonio Y todos esos Desechos radiactivos Hay muchos más Desechos Peligrosos En el mundo ¿Vale? O sea Los biológicos Y todo lo que Todo lo que conlleva Pero quería Se me apetecía Un poco así De darle un toque Nuclear ¿Vale? Yo qué sé Y ya En fin Después de que acabes Compañero del metal Te comes Unas de estas Unas apeteganes Ya se acaba de leer El libro Madre mía Eres todo un crack Compañero Lo que voy a hacer Aparte de Voy a Donta Comedor ¿No? Sí Cambiamos la mesa Cambiamos la mesa O la dejamos así Pero nada más Añadimos más Uy Dios Ay Dios Venga Una más Venga dos más Que de momento No vamos a Este ¿Cómo se llama? Vamos a Meterlas para acá Uy Dios Ay Dios Ay Dios Ahí está Ya se mueve Uy Dios Ya se mueve todo Con todo ¿No? Sí Vale Vamos a dejar Estas cuatro ahí Ahí junto a la pared Vamos a Cambiar el cuadrete Este para acá Tío ¿Qué coño No la veo? No la veo tío No la veo tío ¿Qué coño pasa? No, no, no Tío Ándale Ahí La puedo bajar ahora Ándale así Perfectísima la imagen Ahí Que no se ve nada En el video Pero Os la describo ¿Vale? Es ¿Cómo se llama? Es una imagen tomada En el lago Y nada más Hay una Hay una burbujita Ahí Si lo alcanzáis a ver Ya más o menos ¿No? Pues eso Y ya está Hay un Un pequeño trasto Ahí para que esté Aprender habilidad Escritoria ¿Te quieres volver a escritor Hijo tío? A mí Realmente a mí No es que no me interese Coño No, no, no Te comas eso Compañero del metal Que eso ya está Hecho concha Madre mía Mira tú Lo salvé de morir Es que no va a aguantar El hambre hasta el rato Tírate a dormir Entonces Hombre Si no aguantas Te levantas en la noche Vale Tírate a dormir Dios Es imposible ¿Qué? Empezar a No, no, no Obtener un ascenso Hombre Mola más que esto ¿Vale? Se va a morir de hambre Te vas a morir de hambre Compañero Pero Te estabas muriendo Más de sueño Te lo aseguro Es viernes Tío Y creo que también Tengo trabajo Sábado y domingo Son los únicos días Que no tengo chambayo Ella Los martes Bueno, los miércoles Y los domingos Ole Qué bien Qué bien Por cierto ¿Cómo van mis plantas? Ya parate de ahí Hombre Flajonazo ¿Tú cómo vas? Si alcanzan los gofres Te comes también En unos cofres Si no Ya salgo ¿Vale? Y ya está Velocidad múltiple Para poder Para que coma rápido ¿Sabes? De todos modos Se va el tiempo volando Así que Da lo mismo Vale Limpia meso Limpia meso Vacía la vejiga Y no toques mi tierra Dios Dios no Largo Que se muere Si no va Al baño ¿Vale? Venga Corre tío Hombre Y ahí va Y ahí va Y ahí va Compañero Es lo curioso Porque o sea Se atora Se atora Se atora El baño Eso es lo curioso ¿Vale? Se atora El baño Cuando meas Que alguien Me explique Que alguien Me explique Por qué Se atora El retrete Cuando meas ¿Eh? Ay Ay Dios Es imposible Es que es imposible Es imposible Tú no te quedes Viendo La PT cam ¿Vale? Encender Yo lo entiendo Ah no Olvídalo Pero no 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 Porque hay música Aquí Hay música De copyright Y es demasiado Ya de lo que tengo En contra De los Subnorgayes De youtube Así que mejor Mejor nos la quedamos Un rato ¿Vale? ¿Qué pasa ¿Qué pasa Hijo Ayuda al jefe? Hombre Apestas a Choto Y le vas a ayudar A tu jefe Lo veo regular ¿Sabes? Sí claro Practica un rato No tienes nada Que hacer Este Vale Algo que no tengo Y que debería tener Es Una Estanterida No sé Lo que no sé Lo voy a comprar De momento Es que no debería Debería de esperarme A comprar Esta gigante ¿Vale? Que bueno Es el mismo espacio Para los libros Y hostias Pero es que esta me gusta ¿Veis? O sea Esta librería Mola ¿Vale? Y cuando la vas llenando De libros Y libros Y libros Y pues se va Se va llenando Visualmente También Que ahora digo Lo que no Creo que esta también Pero Mola más esta Sinceramente O esta Bastante Precario Esa mola Movimos Complementaria Movimos Ole En serio Dime Que no es cierto Dime Que no se Dime Que se pueden Poner A la misma Hostia Anda Madre mía A ver A ver Si lo veo así Que forma Es como una cruz En el centro ¿No? Ah pues si Es una cruz En el centro Que OP ¿No? Que OP Bueno No vamos a comprar De momento Si De momento No compramos Vale De momento Lo que vamos a hacer Es Hombre Tú no deberías Irte para acá Vamos Vamos a meterte Otra vez al parque Esta vez al parque Vamos Y vamos a ver Si te ganas Una de las propinas Porque es que La cuesta No la completo Compañeros Venga Recibí un aumento Bien Yo quiero un ascenso No se puede pedir Ven para acá Y acá vas a tocar ¿Vale? Ay Dios Bueno toca ahí Hombre Ya vendrá gente Verás Y aquí Le truqui Que vino a ver Nuevo mundo Chiquito Y así Todo el rato Dios Dios Estoy pirado Estoy pirado Hasta las cejas Venga tío Venga tío Venga tío No me cuentes No me cuentes Historias Que alguien puede Que alguien no puede Venir a ver Y dejar una propina Yo que sé Aunque sea un Simelion De propina Pero joder Tampoco tío Que a nadie Ya a nadie Le interese La música O algo Ay gracias Joder Te lo agradezco Compañera Gracias Te lo agradezco Usted ¿Quién eres? ¿Quién eres? Fiona Makai Tu compañera Fiona Makai Te lo aseguro Estarás siempre Entre mis donadoras ¿Vale? Entre mis donadoras Preferidas ¿Dónde estás? Ah Ah Estás aquí Ah Claro Ya sabes 355 Tío Quiero un maldito Ascenso ¿Vale? Algo de pasta Extra Además de sonar Por mejor Ah Vale Ok Vale Ve a trabajar Hija pilla Y Reunirse con los músicos No queda nadie más A quien conoce Hombre Estudemos un poco De teoría musical Y ya ¿En serio? ¿No hay duchas En el trabajo? Es imposible ¿Sabes? Tío ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo Entrar a mi propia casa Aquí? Gracias No sé qué está No sé qué está pasando ¿Vale? Que alguien me cuente Que alguien me cuente Una historia Vale ya No entiendo nada No entendía nada Bueno Pues yo Una vez que este tío Se acabe de Vamos a llamar Se acabe de bañar Deja de cantar compañero Que cantas igual que yo Horrible Madre mía Ok Vale ya Como se iba diciendo Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Y una vez que se acabe De bañar Pues lo voy a meter A seguir con la guitarra Y bueno Espero que os haya gustado Like favoritos Comentáis Y nada Hasta el siguiente vídeo Venga un abruzo Y seguramente Esto ya pasó Después de fin de año O no O sí Yo que sé Pero el caso es que Feliz año nuevo Si no hombre Que cojones Vale Hasta el siguiente vídeo